¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos, todas a un nuevo video de esta vez. Estamos en una nueva video de reacción, esta vez entre Colo Colo y Palestino, válido por la Copa Chile 2023. Y antes de continuar técnicamente, ya lo hemos hecho, no olvides suscribirte al canal que es totalmente gratis, ya lo sabes, suscríbete al canal que es totalmente gratis. Y ya sin mayor dilación, que comience la video reacción. Señoras y señores, esto va a comenzar en cualquier minuto. ¡Comenzó, comenzó, comenzó! ¡Comienzan los 90 minutos más emocionantes del fútbol nacional e internacional! ¡Comienza Colo Colo vs. Palestino, Palestino vs. Colo Colo, válido por la Copa Chile 2023! Y esperemos que hoy gane el Colo Colo, que hoy gane el cacique, nada más. ¡Que comience entonces! Uy, le sacaron roja... ahí son rojas por una patada. Bueno, Colo Colo se queda con uno menos, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Espulsado en Colo Colo! Señoras y señores, terminó, 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 termina el primer tiempo entre Colo Colo y Palestino. Van empatando 0 a 0, Colo Colo con uno menos. Nosotros hacemos transición y ya volvemos con... entre polémicas, pero ya volvemos a transición. Señoras y señores, va a comenzar el segundo tiempo. Está todo listo, está todo preparado. Pisto en la boca. Y comenzó, 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 comienzan los 45 minutos restantes del fútbol nacional e internacional. Comienza en la zona centro-norte del país. La semifinal de la Copa Chile. Hice 2023. Vamos cacique, que hoy tenemos que ganar. Está caído un hombre. La tiene Palacio. Volados el centro. ¡Gol! 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 ¡Del Zú! ¡De Vicente! ¡Vicente! ¡Vicente Pizarro! ¡Del bicho! ¡Del bicho! ¡Del bicho! ¡Del bicho! ¡Del bicho! ¡Vicente! ¡Vicente! ¡Vicente Pizarro! ¡Para el orgullo de su padre! ¡61 minutos del partido con uno menos! ¡Colo Colo! ¡1! ¡Palestino! ¡0! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Qué golazo! ¡Del Zú! Vamos Colo Colo Ojo viene Colo Colo Por la izquierda Solo Ay pisarlo todo el segundo Ay 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 de Amean Ay 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 Madre mía Uy Cortés Ay 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 cortés Ay digo digo Cortés Ay 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 77 minutos del partido Uy uy Ay 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 el tiro tiro Menos mal Figura figura parece que es Brian Cortés No Señoras y señores Terminó 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 Termina el partido entre Colo Colo Y Palestino Colo Colo clasifica A la siguiente fase de la copa Centro Norte De la copa Chile 2023 Clasificó el caceque Clasificó Colo Colo Vamos con gol Del bicho Del bicho pijano Chicos y espero que la video reacción haya gustado Si es así ya saben pueden regalar un like Suscríbanse al canal que es totalmente gratis Y nos estaremos viendo Hasta la próxima Abrazo De gol Bye bye